Tuvimos la posibilidad de hablar con algunos estudiantes y algunos implicados en una situación que ellos dicen de discriminación porque no contaban con la ropa, el uniforme que pedían desde la dirección. A partir de allí se creó un conflicto. Claro, uno de los alumnos acusa a la directora de haberlo sancionado por no llevar el uniforme y lo que el estudiante dice es que él ya había manifestado que no tiene los medios económicos para llevarlo. Lo escuchamos. Hubo un hecho de discriminación por testigos por parte de la directora. Toda esta situación estuvo bien organizada. Con los chicos planteamos que hay que hacer algo tranquilo, algo pacífico para dar a entender que la discriminación no tiene que ir por parte ni de nosotros ni de cualquier directivo o persona que exista. Tenemos la obligación de traer el uniforme, que es algo obligatorio y se entiende porque es algo pactado y cada vez que nosotros nos vienen a inscribir, nosotros lo firmamos. Nosotros tenemos esta situación y muchos de los chicos por ahí sí se cumplen y otros no lo cumplen. Pero en esta situación, por más que se tenga que entender, todas las situaciones son difíciles en cada familia. Hay chicos que por ahí no lo pueden pagar y otros que sí y hay que dar a entender esa situación y la directora no comprendió, por lo menos por lo que se contó, la situación del chico este. Había venido con un uniforme que no estaba establecido, pero él explicó sus motivos o explicó la razón de que está en una situación complicada también y según el colegio, las autoridades nos dan una mano. Por lo menos varios testigos del colegio, o por lo menos los chicos, aseguran de que en ningún momento se nos ha dado la oportunidad de por lo menos cambiar el uniforme a algo más accesible. Porque si bien sabemos un pantalón de vestir, está alrededor de los 600 pesos, un pantalón gris. Y a esta etapa del año, por la queja que tienen los chicos, yo principalmente hablo por ellos, de que a esta etapa del año no van a salir a comprar un pantalón, principalmente los alumnos de quinto año. Bueno, la descripción dice que ella trató a los chicos como de que si vienen de esta forma tienen para comprar un uniforme y de que si no, que se pueden ir a una escuela de barrio como tratándonos en un tono de como que somos villeros y venimos con ciertas ropas.